Nuevo León ocupaba un documento, un cuerpo magno, que tuviera una visión a 30 o 40 años, porque los gobiernos pecamos de cambiar las cosas cada tres o seis. No podemos desconocer que es anticuado, que está desordenado, que no está actualizado y lo que a mí más me duele es un documento de sumisión, porque la mayoría de las reformas que se han hecho son copy-paste de reformas federales que han matado nuestra autonomía y nuestro federalismo. Yo quiero hoy más bien proponerles que le demos entrada al siglo XXI y que Nuevo León tenga la altura y la capacidad para que, unidos, unidos, busquemos una nueva constitución para un nuevo Nuevo León. Una nueva constitución que parta de la premisa de las coyunturas actuales, no del siglo XIX ni el siglo XX. Una nueva constitución que parta de la premisa que si no hay riqueza, no hay nada que repartir y que se escuche hasta el centro del país. Y que de nada sirve igualdad para todas las personas y generar riqueza sostenible si no hay buenos gobiernos que administren el recurso público. Ese es el llamado que hoy me atrevo de manera seria a plantearle a Nuevo León. Yo estoy seguro que hoy, a 104 años de la vigencia de esta constitución, estamos listos para hacer un llamado a un grupo redactor. Invitemos a los mejores abogados de nuestra tierra a darle orden, sintaxis, actualizar el documento. Y que en un futuro, nuestra hoy honorable Cámara de Diputados local, nuestros legisladores, como órgano constituyente permanente que son, no se ocupa otra asamblea, esa fue votada y esa es quien puede darnos las reformas para un reordenamiento integral. A la hoy constitución del Estado de Nuevo León.